¡Dónde está Sonimar! ¡Feliz cumpleaños Sonimar! ¿Dónde está Maxi? ¡Maxi Huita! Para la gente cumpleaños con cariño Y para las cámaras de Tuquía, Tuquía, Tuquía Perú ¡Eso! Moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo los obritos, moviendo la cabeza ¡Muévete, muévete! ¡Báilalo, bailalo! ¡Epa! ¡Vamos a ver quién baila más! ¡Échale! ¡Y ya llegó! La Internacional Pasionaria del Centro también acaba de llegar ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya que están emparejados algunos, vamos a ver quién baila mejor ¿Los varones o las mujeres? Yo de acá voy a estar chequeando, ¿ah? Por acá de acá veo todo Vamos a ver si los varones o las mujeres bailan mejor Quiero que levanten polvo del piso ¿Ya? Hay que levantar polvo del piso Listo, chicos Y no sé, por acá atrás la gente están medio preocupados Olvídense las penas, estamos en año nuevo Este año tenemos que romperla ¿Ya? Así que a bailar con ganas ¡Gracias por ver qué está Perú! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Dónde está Solimar, Solimar? ¡A ti, Diosario! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Corazón Ayacuchano! ¡Ajá! ¡Manuelino Sáez! ¿Qué tal con nosotros, corazón Ayacuchano? ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Epa! ¡Es tu orquesta! ¡Nuestra orquesta! ¡La gran orquesta Perú! ¡Y nos saludio! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud, 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 salud! Gracias.